¡Hola amigos! Acompáñenme en una caminata nocturna desde el Redondel Masferrer hasta el Parque Principito. Aquí vamos desde el otro lado. Vamos bien, vamos bien. ¡Ya vamos por el primer kilómetro! ¡Vamos! Alguien va dando el todo por el todo en esta night walk. ¡Ya no más! El verdadero Princess Treatment. No sé cómo pasar acá. Hay que saltar. Qué bonito está acá. ¿Nos mojamos? Bueno, me voy a pasar. Yo espero no mojarme tanto. ¡Oigan! ¡Es un té! ¡Empapada! ¡Empapada! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡No me quedé! ¡Ja ja ja ja! ¡Ay, mi Dios! Bueno, empapada y todo. Pero ya llegamos al kilómetro 2. Así que... Vamos. Todavía nos falta. ¡Guau! ¡Qué bonito se ve! ¡Qué bonito se ve! ¡Aquí las funciones! ¡Vamos de camino al cine! ¡Vean la entrada! ¡Gracias! ¡Ese sonido! ¡Por eso ahora estoy aquí! ¡Suscríbete! 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 hacia el Parque Bicentenario, ya nos falta nada para llegar al Principito, kilómetro 4, como si nada, ya casi, ya casi, ya vamos cruzando el túnel a punto de llegar a nuestro objetivo, finalmente llegamos a nuestro objetivo, que felicidad, hicimos 4 kilómetros y medio para llegar acá desde el redondel más ferrero, bueno es momento de descansar las piernas así que vamos a utilizar una taja llegamos a esta parte ya del parque donde ya, ya vamos viendo allá comida, energía, salvación así que nos vamos a derrochar estos 5 dólares, a ver, a ver, a ver, que comeremos hoy, vean que rico, valió cada maldito centavo, y ahora como postre, mucho comerá, no, es mi cosa favorita estaba tan rico mi chocobanana que decidí comprarme otro, pero me compré un pinche de fresa decidimos venirnos por Tecla, para no sentir tanto el golpe de caminar demasiado, y ya vamos por nuestro kilómetro número 6, hemos llegado a la gran vía, y que nos encontramos una chelo, pasando por multi en nuestro kilómetro 7, cumplimos con la meta, ahora vamos de regreso ya recupero energías, ya, 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 ya pasamos multi, frente de estación del casco, y aquí está la otra entrada para la estación donde está el cine, y creo que esto de regreso en el parque de estación del casco, del portal del casco, no sé, pero vean qué cool kilómetro 8.3 decidimos irnos por toda la san benito no me lo van a creer, no me lo van a creer, o sea esto debe ser una broma encontrarme un mango mientras camino por acá, que creen, obvio me lo llevo ya subimos de vuelta a la Jerusalén, las energías no son las mismas pero la actitud sí y eso es lo importante kilómetro 10, parada técnica, aquí vamos, oigan algo que creo yo es que en esta caminata ganamos más calorías que las que perdimos nos la hemos pasado comiendo y así nos la hemos pasado re bien bueno bueno ya llegamos al redondelma ferrer, kilómetro 11 y bueno hoy sí que se listo en esas rodillas porque todo lo que nos falta posible fue posible, por fin he llegado, al final hicimos 12 kilómetros 30 o sea estoy que me muero, hasta aquí el vlog, thank you for watching and see you later, chao chao gracias por ver este vídeo, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita chao 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 chao